Alguien quiso matarme la ilusión Dijo que no valía nada Que no tuviera esperanza Que en mi vida no tenía solución Y en mi corazón sentí decepción Si en verdad no tenía nada Sentía que me dolía el alma Porque así se encuentra el hombre sin Dios La verdad es que el hombre sin Dios es nada Y el injusto vive sin aceptarlo Yo vivía muy triste y sin esperanza Y con Cristo me pasó lo contrario Yo vivía muy triste y sin esperanza Y con Cristo me pasó lo contrario Es que Dios tiene la autoridad Me dio la libertad y nada me entiendo Él me dio también la autoridad De poder enfrentar los problemas que vienen Jesucristo es el rey de la paz Solo Él puede cambiar la vida que tú tienes Y la verdad es que el hombre sin Dios es nada Y el injusto vive sin aceptarlo Yo vivía muy triste y sin esperanza Y con Cristo me pasó lo contrario Yo vivía muy triste y sin esperanza Y con Cristo me pasó lo contrario Yo vivía muy triste y sin esperanza Y con Cristo me pasó lo contrario Yo vivía muy triste y sin esperanza Música Dios te ama nunca pienses que no Y no solo con palabras Su actitud fue demostrada Cuando tu alma con su sangre compró Por eso nunca prestes atención Al que siembra la cizaña Quiere matar tu confianza Solo Cristo tiene la solución Y la verdad es que el hombre sin Dios es nada Y el hijo tú vive sin aceptarlo Música Es que Dios tiene la autoridad Me dio la libertad Y nada me detiene Él me dio también la autoridad De poder enfrentar Los problemas que vienen Jesús Cristo es el Rey de la Paz Solo Él puede cambiar La vida que tú tienes Música Yo vivía muy triste y sin esperanza Y con Cristo me pasó lo contrario Y yo vivía muy triste y sin esperanza Y con Cristo me pasó lo contrario Música